No os dejaré solos Hola como están Pámpanos, Pámpanas y amigos de Youtube Sean bienvenidos a escuchar este hermoso mensaje para el día de hoy 4 de febrero Y la palabra de Dios dice No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros Esta escritura se encuentra en el libro de Juan capítulo 14 y versículo 18 Él nos dejó y sin embargo no nos hemos quedado huérfanos Él es nuestro consuelo y Él se ha ido Pero no nos hemos quedado sin consuelo Nuestro consuelo es que Él vendrá a nosotros Y esa es una suficiente consolación que nos sostiene a lo largo de su prolongada ausencia Jesús ya viene en el camino Él dice Ya vengo pronto Él viaja apresuradamente hacia nosotros Él dice Vendré Y nadie puede impedir su venida o retrasarla Aunque fuera un cuarto de hora Él dice especialmente Vendré a vosotros Y eso hará Su venida es especialmente para y por su propio pueblo Esto tiene el propósito de ser el presente consuelo de su pueblo Mientras se duele porque el esposo no aparece todavía Cuando perdemos el gozo sentido de su presencia nos lamentamos Pero no hemos de afligirnos como si no hubiese esperanza Nuestro Señor con un poco de ira ha escondido su rostro de nosotros por un momento Pero regresará desbordando favor Él nos deja en un sentido Pero solo en un sentido Cuando Él se retira nos deja una garantía tras de sí Para confirmar que regresará Oh Señor Ven pronto No hay vida en esta existencia terrenal Si tú te has ido Suspiramos por el rostro de tu dulce sonrisa ¿Cuándo vendrás a nosotros? Estamos seguros que te presentarás Pero semejante al corzo o como el cervatillo Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida Acuérdate que Separados de mí Nada podéis hacer Juan 15 5 Si te gustó el video dale a me gusta Suscríbete y compártelo con aquellos que posiblemente les interese Te recuerdo que este mensaje es parte de la chiquera del Banco de la Fe De Charles Purgeon Traducción de Adam Roman Este video es editado por un servidor Rodolfo Díaz para los Pámpanos Los espero el día de mañana con el siguiente devocional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!